A ver, Bitsa, ¿cómo te está pasando esta noche? Muy bien, en compañía de mis amigos y mis primas, gracias por estar aquí acompañándome en este momento tan importante para mí. Sabemos que hay primas tuyas de diferentes partes de la República, ¿de dónde vienen primas? ¿de dónde se están acompañando, Bitsa? De todas partes, de Mexicali, de Sonora y de Guasave. Oye, le vamos a preguntar a sus amigas a ver cómo se le están pasando. ¿Cómo te le están pasando esta noche? Muy bien, en los 15 de mi prima, o sea, de lo máximo, un besote a ella y muchas felicidades. ¡Te quiero mucha prima! Oye, ¿y el ambiente que ponemos aquí en el alfayette, qué tal? ¡Súper mega ultra! ¡Ven que se cagan sus fiestas aquí en el alfayette! ¡No soy la Cruz de Leones! ¡Un beso! ¡Tú amigas de Leones, exactamente! ¡El alfayette número uno y va a seguir siendo el número uno por siempre! ¡Un besote! Oye, aquí tenemos otra de tus amigas que también quiere participar. ¿Cómo te la estás pasando esta noche? ¿Cómo te la estás pasando en este momento aquí en...? No dijo nada. Ok, aquí tenemos otra amiga. Aquí tenemos otra amiga. ¿Cómo te la estás pasando esta noche? ¡Dinos! ¡Muy bien! ¡Divertido con mi prima! O sea, la quiero mucho y la amo. Ok, pues... ¡La amamos mucho! ¡Un besote! ¡Felicidades, prima! ¡Te quiero! Nos encontramos con la señora Tomasa. La Tomasa siempre nos acompaña en todas las fiestas. La señora Tomasa. A ver, señora, ¿cómo se la pasa aquí en el alfayette? No, pues aquí me la estoy pasando bien chingón. Este ambiente es maravilloso. Y esperemos que todo el tiempo nos la pasemos de maravilla. Porque este ambiente del alfayette es al cien. ¡Un saludo, Alberto! ¡Un saludo para las cámaras! ¡Para las cámaras, un saludo! ¡Un saludo para todos mis amigos! ¡El antulio y el huevo y todos! ¡Y esperemos que siempre sigamos vivos! ¡Y al cien y este dos mil nueve! ¡Esperemos que nos pasemos mejor! ¡Y esperemos que llegamos al final! ¡Y aquí vamos a estar siempre con el antulio! ¡Ah, muchísimas gracias, Tomasa! ¡Muchísimas gracias! ¡Que la sigas pasando bien! ¡Gracias! Ok, pues nos encontramos con los padrinos, los padrinos de Brinza, que es su hermano y su cuñada. Ellos están aquí con nosotros. Les vamos a preguntar, ¿cómo se le está pasando esta noche? ¡Muy bien! ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¡Todo, todo! ¡Todo me ha gustado! ¡Está muy bien la fiesta! Al padrino le ha gustado todo. Vamos a preguntarle a la madrina, ¿cómo se le está pasando esta noche? ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades a la quinceañera y todo está perfectamente bien! ¿Qué le decías a Brinza? Que se lo pase de lo mejor y que disfrute la fiesta, que está bien hermosa. Ok, pues estas son las palabras de los padrinos. ¡Un saludo a la cámara, los padrinos! ¡Muy bien! ¡ oğlum! ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!